¿Cómo le estás pasando? Obtura presentido Obtura presentida Obtura presentido Una vez más, Emilio José Estoy queriendo amor Y no alcanzo tu medida Buscando voy Y la salida Si me encierro en ti Estoy queriendo tanto Que no me atrevo a entregarme Tampoco puedo alejarme Solo pienso en ti Estoy queriendo amor Y me olvido de mi historia Negando estoy la memoria De lo que viví Te estoy queriendo tanto Como quien quiere a su herida Estoy negando mi vida Por quererte a ti Estoy queriendo amor Como quien ama la locura Y rechazo la cordura Que me aparta de ti Sabiendo que este amor Me da la muerte y la vida Prefiero vivir sin vida Prefiero vivir sin vida Que vivir sin ti Te estoy queriendo amor Como la leña su hoguera Siendo tu luz la ceguera Donde me perdí Donde me perdí Te estoy queriendo tanto Que no me atrevo a entregarme Tampoco puedo alejarme Tampoco puedo alejarme Solo pienso en ti Te estoy queriendo amor, como quien ama la locura Y rechazo la cordura, que me aparta de ti Sabiendo que este amor, me da la muerte y la vida Prefiero vivir sin vida, que vivir sin ti Sabiendo que este amor, me da la muerte y la vida Prefiero vivir sin vida, que vivir sin ti No pierdas la oportunidad, suscríbete al canal y recibirás completamente gratis felicidad eterna ¿Qué más tú quieres?